¡Hey, qué mal lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y hoy nuevamente estamos con mi mamá en este video tradicional donde a final de año hablamos de sus lecturas favoritas y este año son unas muy interesantes de las que nos va a hablar así que mami, bienvenida de nuevo al Estante Literario ¡Ay, qué alegria estar de nuevo con ustedes! hablándoles de mis cuatro libros, todos muy diferentes, me gustaron mucho y bueno, aquí estoy para ustedes Bueno mami, cuatro libros, entonces, muy variaditos también ahorita me contabas por cómo eliges tus lecturas de eso vamos a hablar ahorita un poquito y de recomendaciones también para lectores y quizás para lectores y lectoras adultas como tú así que mami, ¿cuál fue el primer libro que le diste este año? El Túnel, de Ernesto Sábato fue en la adolescencia, en mis clases de literatura donde escuché el libro, el libro del autor y pues dije yo, no, es un libro del que oigo hablar mucho, lo voy a leer pero terminó no como asustado pues de descubrir tantas cosas en el libro es muy corto pero revela una parte muy oscura del ser humano el personaje principal es un pintor que está en una exposición y muestra sus cuadros y hay una persona en especial que es una dama que observa su cuadro en la parte superior y eso es lo que él precisamente quería que observara en esa parte superior y solamente ella logró observarlo entonces él empieza a buscarla, a obsesionarse con ella termina enamorándose de ella, buscándola, acechándola y todo esto lo lleva a cometer un crimen entonces me confundió de alguna manera y me puso nerviosa a ratos porque claro, yo digo, ¿hasta dónde llega un ser humano? a perseguir a una persona ahorita muchos hombres se obsesionan y terminan asesinando sobre todo a mujeres pero ¿hasta dónde llega el ser humano? o sea que es la historia de un hombre obsesivo y el libro es también un poco así o no? o sea, ¿la narración es enfermiza? o sea, ¿con gracia o lo hace como con obsesión? no, no, no enfermizo, obsesionado, preocupante, intranquilo y terminado volviéndolo así también intranquilo y metiéndolo como en ese mundo oscuro de él y asustado de saber que despierta tantas cosas tan pesadas en él listo, y el siguiente libro llama la atención la portada es un animal muy raro es como mitad cebra, mitad venado resulta que es un animal real, no lo sabía así que mami, cuéntanos este animal que tiene que ver y de qué trata este libro el día que Selma soñó con uno capi este libro lo escribió Mariana Lecky y trata de un mamífero y de una abuela que sueña con ese mamífero cuando ella sueña con ese mamífero alguien en el pueblo se muere y ese día se armó una revolución todos protegiéndose para no morir o para si iban a morir haber solucionado muchas cosas de las que no solucionar se escriben cartas o se entregan las cartas que no se escribieron y se pagan las deudas que no se pagaron en realidad en esta historia alguien se fue la verdad es muy bonito es un libro de costumbres de un pueblo de amistades pero me llamó mucho la atención que día a día se van pasando las ideas los pensamientos las cosas que no se resuelven hay algo muy curioso que en la casa de la abuela hay un hueco en la cocina en vez de arreglar ese hueco en la cocina le ponen un cartón lo pegan con cintas y ese hueco pasa años y años sin resolverlo y sin arreglarlo así es todo en la vida de esas personas no resuelven los asuntos y llegan hasta el final de sus vidas y ya cuando ven que se van a morir quieren resolverlos y ya no hay manera de resolverlo entonces es muy interesante por eso o sea que es un libro pues como un poco el llamado a que no esperemos la inminencia de la muerte para aprovechar la vida ¿no? sí, en realidad sí ah bueno, súper está interesante Mariana Lecky es una autora alemana de Colonia genial eso, llegó Majo hola Majo tú saliste en el estante ¿te acuerdas? cuando me dieron la noticia ¿te acuerdas con el micrófono Majo? cuando me dieron la noticia en Bogotá yo lo conté en un video ¿te gusta el micrófono? di algo hola chao Majo mi tercer libro son los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman él es un terapeuta de familia, de parejas y me pareció muy interesante porque me habla de los cinco lenguajes del amor esos cinco lenguajes tienen que ver mucho con la vida diaria de las personas y sobre todo una relación de pareja porque todos entregamos el amor de manera diferente la finalidad del libro es que nosotros comprendamos a la persona que está con nosotros como le gusta que le amen nosotros hacerle entender también a esa persona como nos gusta que nos ama pues ahí están los regalos la entrega, el contacto físico pues las palabras de afirmación y hacer sentir a la otra persona amada ¿te gustó el libro? ¿crees que es relevante o qué? a mí me pareció muy interesante y me gustaría que las personas jóvenes y ojalá antes de comprometerse con una pareja lo puedan leer super ma y por qué lo leíste o cómo llegaste al libro ¿qué? lo leí porque estoy muy cuestionada sobre la manera de entregar el amor a pesar de mis años y todo siempre se ama en todas las etapas de la vida y en ese momentico me parecía muy interesante saber más sobre el amor cómo es esa entrega del amor y llegó el libro a las manos mías y lo leí excelente mami muy bonito a ver ¿leíste más libros? dijiste que cuatro falta uno y mi cuarto libro que es de García Márquez Gabriel García Márquez en colonel no tiene quien escriba ustedes saben que él es el premio Nobel de literatura colombiano este libro también como el de Sábato lo escuché mucho de jovencita este sí lo leí lo quise retomar porque es un libro muy importante en la vida de García Márquez en la vida de los colombianos además que refleja exactamente lo que le pasa al colombiano ¿por qué? porque a este hombre le ofrecen el gobierno le tiene una promesa por muchísimos años él va acá ocho días al correo a ver si le llega su pensión esa pensión nunca llega y llega a desesperarlo de tal manera que su vida de pareja se vea alterada también por confiar en el gobierno en el gobierno en que nunca podemos confiar en el que no debemos de confiar también hay un gallo involucrado ahí en esta historia él se la pasa alimentando ese gallito para que ese gallo que era de su hijo el que asesinaron también por problemas del país subversivo diera la pelea y últimamente pues realmente no se llega a ese momento porque se les agota todo venden todo empeñan todo resolviendo los dos dilemas de su vida primero que llegue la pensión de la que él tenía derecho porque fue coronel muy importante en esa guerra en la que luchó y la segunda porque querían que su gallo el gallo de su hijo ganara y ninguna de las dos cosas se dieron entonces la esposa le dice ahora es que vamos a comer entonces dice mierda bueno madre lecturas muy variadas cuatro libritos ¿cómo los escoges? ahorita me contabas que tienes más o menos un método para escoger tus lecturas en el año ¿cuál es? el primero que haya un libro colombiano y generalmente quiero que sea García Márquez aunque no siempre ha sido así pero de aquí en adelante sí quiero leer uno de García Márquez uno de Latinoamérica en este caso pues le tocó a Sábato tercero una contemporánea y el cuarto uno de corte psicológico bueno dijiste que cada año quiere seguir leyendo un libro de García Márquez ¿cuál es? el año pasado leíste el amor en el tiempo del cólera en este el coronel ¿y cuál es el del próximo año? el otoño del parquearco es también muy interesante ya he sabido que es un libro que la lectura es corrida no tiene capítulos pero va a ser un reto para mí sí, un libro muy retador muy interesante que por cierto tienes que leerlo entre enero y febrero porque en marzo lo leo yo con el club de lectura así que mami tienes dos mesitos para leerlo y para que te una si quieres al club ¿cómo no? ajá, está bien bueno madre ¿cuál fue tu libro favorito definitivo de este año? bueno los cinco lenguajes del amor porque llegó en un momento especial de mi vida porque aclaré muchísimas cosas de las que he vivido en el trayecto de la vida porque lo aconsejaría a otras personas como en otros momentos de estos videos lo he dicho que ya aconsejo un libro este sería mi consejo para este año y porque es muy fácil de leer es un lenguaje demasiado sencillo en mi cotidiano bueno madre entonces te deseo muy buena lectura el próximo año con estos libros no sé si tienes algo más que decir sí, claro que sigan a Luis Miguel en el Instante Literario en el Club de Literatura que se esfuerza mucho para que ustedes tengan muy buenos contenidos para enamorarlos de la literatura igual que me enamora a mí bueno madre muchas gracias entonces nosotros nos vemos el próximo año mami tú en los videos de las mejores lecturas de 2023 y nosotros nos vemos en un próximo video buena lectura chau 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 Gracias.